hello jose jay que linet jessica doris diana no te cher i am fine hello jessi it's a pleasure to be here again with you guys como estuvo ese holiday con toda esa semana santa dejado y wik es el ente licher si alegra mucho muchísimo me imagino que se cuidaron bastante trataron de no estar saliendo mucho por ahí verdad porque les cuento que su teacher le tocó aislarse su teacher estuvo enferma todavía no he no he confirmado si es lo que ustedes y yo sabemos y vamos a ver si esta semana salgo de eso horrible 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 esta semana pasando todos esos síntomas espantosos pero gracias a dios ya estoy mejor ya puedo hablar ya antes hablaba y enseguida tose y tose de hecho los últimos dos días antes de empezar la semana santa la clase del viernes y del sábado no pude darme me tocó darse las pregrabadas a los muchachos y entregarle las actividades asincrónicas porque no podía hablar literalmente así y el niño profe imagínense que es lo más extraño mi hijo está bien sin gripa sin nada perfecto aunque yo he pasado con tapabocas todos estos días tratando como de no abrazarlo ni cargarlo ni nada de eso pero él ha estado súper bien y ya yo tengo más de una semana casi que diez días así y lo sospechoso es que mi papá que es vecino la semana pasada estuvo bastante grave y se hizo la prueba y si le salió positiva entonces lo más probable es que esto que yo tengo también sea lo mismo y bueno gracias a dios no ha sido grave eso sí toca tomarse los medicamentos a la hora y claro cuidarse y bueno subirse las defensas lo más importante allí en esa altura y así es en esas y nos andamos pero mi esposo también ha estado bien ahí la que caí fui yo pero bueno aquí estamos en el nombre de dios recuperándonos poco a poco me alegra que estén por aquí conectados aunque veo solo a nueve personas conectadas a bueno maría luisa y luisa maría serían 10 personas no sé si es que todavía están por allá viajando entonces voy a compartir la pantalla y vamos viendo la asistencia segundo veamos ya está la asistencia al mes de abril norica hoy es 5 de abril bien arranquemos la asistencia al mes de abril norica patricia reyes señor que le puse profe que tiene un problema con el celular ok angélica ok angélica verdad diseño ahora listo bryan correa bryan absent carmen correa present teacher bryan daniel negrete absent diana madariaga present teacher right doris barrios present teacher erica doria erica adsen jessica viviescas present teacher present teacher right jose daniel que está por ahí y juan cabelo con cabelo racero no jared cuavas orLike as a la elin and art and am present teacher All right. Keren Parra. No. Kevin García. Absente. Luisa María. María Luisa. Nelly Barrios. María Luisa y Luisa María tienen el sonido mal, escucha feo, pero por allá escucho algo. No sé qué dice, pero se escucha por allá algo. Nelly Barrios. Nelly Absente. Cirlis Campo. Present. Tatiana Corcho. Tatiana. Accent. Giselma Darialga. Tatiana está ahí, teacher. Eso iba a decir. Tatiana está, pero como que está hablando. Está ahí como intentando hablar, pero no se le escucha. Sí. Ah, ok. Listo. No hay problemas con el sonido. Giselma Darialga. Accent. And finally, Angie Díaz. Accent. Profesor, ¿Giselma Darialga tiene excusas? Giselma Darialga. ¿Giselma Darialga tiene excusas? Listo. Bien, entonces hago una segunda vuelta. Ana Jansi, me faltó. Angélica Reyes con excusas. Brian Correa. Faya. Profesor, ya parecí, profe. ¿Con quién hablo? Con Angélica. Ah, apareció Angélica. Listo. Muy bien, Angélica. Entonces, tengo pendiente con Faya. Ana Jansi, Brian, Daniel, Erika Doria, Juan Camilo Racero, Karet tiene excusas, Karim, Faya, Keren, Faya, Kevin, Faya, Nely Barrios, Faya. Profesor, aquí estoy. Ay, profe, hola. Sí, sí. Ah, aquí estoy. Nely. Nely. Sí, señor. Ah, ok. Justo a tiempo. Y Gisel tiene excusa y tengo pendiente a Angie Díaz con Faya. Bien, muchachos. Entonces, esta es la asistencia al día de hoy. Gracias a todos los que hicieron posible el estar aquí en nuestra sesión sincrónica número 9. Les cuento que entramos a recta final. Este es nuestro mes de cierre de la competencia de inglés, interactuar. Así que, uff, tenemos que apretar un poquito esas personas que por ahí me deben bastantes evidencias. Recuerden que de este mes no puede pasar. Ahora, debo cerrar con ustedes 100% y calificarlos también 100% en Sofía Plus para que queden libres para su etapa productiva. Bien, entonces, arranquemos. Juan, Juan Camilo. Vamos a ver. ¿Dónde está Juan Camilo? Aquí ya está. Listo, Juan. Bien, entonces, arranquemos. Let's start with session number nine. Espero que tengan todos sus notebooks. You are writing down your notes, your pen, your ballpoint, everything you need. So let's start with the presentation. Try to be comfortable. Pay attention. Estamos entrando prácticamente al cierre de nuestro segundo módulo. Segundo módulo va hasta la sesión número 10. Ya estamos en la sesión 9 el día de hoy. Así que, vamos a concentrarnos, vamos a escuchar, vamos a participar. Recuerden que tomo asistencia. ¿Sí? No escuché, Juan. No, no, no. Escuché algo, pero no sé. Bueno, arranquemos. So this is guy's session number nine. There is a chair in my kitchen. Esta es la estructura que trabajaremos el día de hoy. There is and there are. ¿Alguien me puede decir este there is o there are para qué es usado? ¿O cuál es su función? Hay, de haber. Hay, de haber. Demostrar la existencia de algo, ¿verdad? Hay una silla, hay una casa, hay un estudiante, hay una puerta. Ese there is o there are es el que me va a ayudar a mí, a dar el mensaje de que algo existe o está en cierto lugar. ¿Verdad? En este ejemplo, you said, there is a chair in my kitchen. Hay la existencia de una silla, ¿dónde? En mi cocina. Entonces, aquí, a chair correspondería al objeto que está, que se encuentra o que existe en X o Y lugar. Bien, entonces, vamos a ver un poco de esa estructura. Esta estructura es muy sencilla, pero vamos a trabajarla de la mano con un vocabulario nuevo que es de los espacios de nuestra casa, o house parts. Y los articles. Entonces, vamos a arrancar con el primer tema del día de hoy, que va enfocado al deris y derar, en cierto modo, porque se trabajará con esa estructura gramatical. Entonces, arranquemos con los articles. Los articles o articles, como quieran pronunciarlo, están o existen o se clasifican en dos. Los definite and indefinite. Cuando uno es definite, cuando uno es indefinite. ¿Pero qué es un article? De todos los conceptos que he escuchado de Areco, este me gusta mucho. Y es que podemos asemejarlo a un adjetivo. ¿Por qué? Porque un adjetivo, ya como lo hemos visto en la sesión anterior, los adjetivos son aquellos que nos califican al sujeto, ¿verdad? Lo modifican de alguna manera, ya sea en aspecto físico, en cantidad, o en fin. El artículo, en cierto modo, también define o modifica o le da algún tipo de característica al sujeto. Vean el examen. Yo digo Red Book. Si yo solo les digo Book, ustedes podrían estar imaginando en este momento cualquier Book. Pero si yo les digo que es Red Book, yo les estoy dando una característica específica para ese sujeto. Esto, Red, que está aquí, que es un color, corresponde a un adjetivo. Modifica al sujeto. En el caso de los articles, como an, a, o d, también se ponen o se anteponen al sujeto. An orange, a house, the man. Bueno, al yo poner el artículo an delante de orange, quiere decir que le estoy dando una cualidad. ¿Cuál es? Una característica en este caso. Estoy dando una característica a la naranja. ¿Cuál es la característica que da este artículo a la naranja? ¿Quién me dice? Si yo digo orange sola, puede ser un pedazo de naranja, puede ser una canasta de naranjas, puede ser jugo de naranja. ¿Cómo? Una, ¿no? Una sola. Muy bien, el artículo an, o a, nos ayuda a dar una característica de cantidad. En este caso, modifica al sujeto, ¿por qué? Porque le da las veces de uno, una sola unidad. Es un artículo, pero si se dan cuenta, también modifica o da una característica al sujeto. Entonces, por eso, lo que les digo aquí. Basically, an article is an adjective. Like adjectives, articles modify nouns. También modifican al sujeto, dándole en este caso una cantidad. ¿Bien? Vamos a hablar en particular del uso y aplicación del artículo indefinido a o an. ¿Por qué a o an hace parte de la clasificación de articles que son indefinidos, o indefinite articles? Because they are non-specific, non-particular members of a group. Este tipo de artículos indefinidos no especifican y no dan una particularidad en la oración. ¿Cómo así, teacher? Veamos un ejemplo. I would like to see a movie. Me gustaría ver una película. ¿Será que yo en esta oración, diciéndolo de esta forma, tengo claridad? ¿O estoy especificando alguna película en particular? No, cierto que no. I would like to see a movie. Me gustaría ver una película. Una película puede ser cualquiera. Sin embargo, si yo les digo que quiero verme la película que está en cartelera, ya ahí yo no estoy siendo non-specific o non-particular. Ahí ya yo estoy especificando. Entonces, ahí no cabría el artículo a o an. ¿Cuándo lo uso? Cuando el sujeto al cual voy a hacer mención no es específico o no es particular, tal cual como dice acá en el concepto. I would like to see a movie. Me gustaría ver una película. Vea la explanation. We are not talking about a specific movie. No estamos hablando de una película específica. We are talking about any movie. Estamos hablando de cual, de cualquiera, puede ser cualquiera, solo que tengo el deseo de ver una. There are many movies. Hay muchas películas and I want to see any movie. Yo quiero ver cualquiera. I don't have a specific one in my, no tengo una específica en mente. Eso pasa cuando utilizo el artículo a o an. En su concepto general. Nosotros, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, ciertas rules o rule information about the use of a and the use of an. En algunos casos siempre nos dicen que a o an tienen ciertas reglas frente a que el sujeto cuando empieza a convocar, cuando empieza a proporcionar. Pero hay algunas otras reglas que también debemos tener en cuenta. Entonces, vamos a ver algunas de ellas. Empecemos por esto. A. ¿Cuándo usó a? Voy a empezar haciéndoles la siguiente pregunta. ¿Será que a y an significa lo mismo? Sí, teacher. Muy bien. Creo que sí. Me gusta esa respuesta. Me gusta esa respuesta. Así como confirmando. ¿Por qué? Porque a veces preguntamos. ¿Será que a y an tienen diferencias? Sí, teacher. A es un y an es una. No, señor. Totalmente errado y equivocado. Tanto a como an significan lo mismo. Significa absolutamente lo mismo. Y de hecho, la regla o la palabra original es a. Solo que a tiene una variación. La variación de a es an. ¿Cuándo usamos an? Ahora les explico por qué. Pero en significado son lo mismo. Bueno, arranquemos con a. La regla general del uso de la a es que el sujeto, al cual voy a hacer mención, debe tener un sonido consonántico. Y ahora les explico por qué hablo de un sonido consonántico y no de una consonante. Son términos muy diferentes. A red pen. A nice trip. Si se dan cuenta, en la primera oración, red inicia con un sonido consonántico. La e, red. A red pen. A nice trip. Un viaje lindo. Nice empieza por la n, un sonido consonántico. Por lo tanto, utilizo a. Un viaje lindo. Un lapicero rojo. ¿Cierto? En el caso de que sea uno. Puedo utilizarlo. ¿Qué pasa con an? We use an before nouns beginning from vowel sounds. Así como hablamos de a como sonido consonántico, con an hablamos de sonido vocálico. Vean los ejemplos. An apple, an apple, an ice cream, tanto apple como ice cream, tienen un sonido vocálico. Por lo tanto, no puedo decir a, apple. Cuando yo digo a, apple, estoy uniendo dos vocales que tienen el mismo sonido, ocasionando un fenómeno llamado cacofonía. Es por eso que en el inglés tratan como siempre de cuidarse en ese aspecto, de que no haya cacofonía entre los sonidos. Entonces, para evitar ese a, apple, nació la variación de a, a, an, an apple, an apple. Muy diferente a decir, ah, apple, it's different, an apple. Lo mismo pasa con ice cream. An ice cream es diferente a, a ice cream. You know? It's different, an ice cream. Bien, entonces ya sabemos lo que es un sonido consonántico y un sonido vocálico y con qué variación del artículo indefinido a, an, trabaja. Rule number three. A, plus singular noun beginning with a consonant sound. Aquí, ustedes pueden ver en estas oraciones, en estos examples, que el sujeto al cual estoy mencionando en las oraciones, empiezan por una vocal, ¿verdad? La u. Pero resulta que nosotros no colocamos a o an si empieza por una vocal o una consonante. Es si empieza por un sonido vocálico o un sonido consonante. En este caso, decir, user, university, o unicycle, no hacemos sonido vocálico. University, university. ¿Qué sonido se escucha ahí, chicos? University. ¿Será una u? No, 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 no. No, no, no. Esto parece como una jota aspirada, una jota aspirada. Q. Qser. University. Tunecycle. Por eso hay que estar muy atentos al sonido, si es vocálico o consonante, o independientemente de su escritura, porque en la pronunciación es que ocurre el fenómeno de la cajofonía, y es ahí donde se decide si se trabaja con A o A. Normalmente toda palabra que empiece con U-N-I tiene ese fenómeno, HUNI, HUNIVERSITY, HUNICYCLE, HUNIT, ¿bien? HUNIVERSE, que es UNIVERSO, todas tienen ese mismo sonido, por lo tanto no trabajarán con A, sino con A. A HUSER, HUNIVERSITY, HUNICYCLE. Rule number four, before silent age. Resulta que en nuestro idioma la H es muda, ¿verdad? Y nos han enseñado que en inglés la H suena como una J, es un sonido aspirado. Pero, en inglés también hay excepciones donde la H no suena como J, suena o no suena, mejor dicho, también es muda, por eso le llaman silent age, o la H silenciada. Pasa lo mismo que en nuestro idioma. ¿Cómo así, teacher? Sí, hay excepciones. Por ejemplo, tenemos honest, honorable, hour, ninguna de estas tiene el sonido como J. Entonces dirán, teacher, en este caso estoy usando AN, pero empieza una consonante. Yo sí empiezo una consonante, pero es un sonido vocálico, porque el sonido realmente que estamos escuchando es la O, honest, honorable, hour. ¿Cierto? Entonces yo aquí, de acuerdo al sonido vocálico, dice la regla que debo agregar o utilizar AN, an honest man, an honorable person, an hour. Vamos para la rule number five. Contable nouns. Utilizamos A o AN para decir que hay un, uno o una, ¿verdad? Pero yo no voy a decir una agua o una leche, porque los líquidos y entre otros objetos que no son contables no los puedo enumerar. Entonces, ¿con qué objetos utilizo A y AN? Con los contables. A house, una casa. A table, una mesa. A person, una persona. A computer, an orange, ¿verdad? Entonces puedo utilizar O, A o AN cuando voy a indicar que hay uno en cantidad de un objeto contable. Esa es nuestra quinta regla. Vamos para una cesta. Esto es un tema ya un poco más de redacción. Cuando voy a hacer redacción de, pues, de algún párrafo. Nombrar algo por primera vez. I have got a new car. Yo tengo un nuevo carro. The car is blue. Aunque el carro, ya yo sé cuál es y lo especifico, cuando lo voy a mencionar por primera vez, yo utilizo el artículo indefinido A. Yo tengo un nuevo carro. Ya para la siguiente oración, como ya lo mencioné por primera vez, ahora a partir de la siguiente, ya no utilizo A o AN, sino el artículo determinado o definido D. El carro es azul. I have got a new car. The car is blue. Vamos para la rule number seven. Professions. I am a teacher. She is a nurse. Cuando vamos a hablar de occupations o professions, siempre las indicamos utilizando los artículos. I am a lawyer. Or I am a bartender. Or she is a doctor. Con cada una de estas, y siempre que leemos de occupations o professions, utilizamos el artículo. Una más. Numbers. Es cierto que yo puedo decir one hundred para decir cien. Pero también puedo decir a hundred y está correcto. Es decir que A puede reemplazar one. ¿Cuántas casas tienes? A house. Una casa. Vean que ese A también sirve para reemplazar al número uno. A thousand. Yo puedo decir one thousand, que sería mil. O puedo decir a thousand, que también es lo mismo. A million. Un millón. Or one million. También querría decir lo mismo. Entonces, son otras, otros contextos en los que puedo utilizar el artículo indefinido A o AN. Bien. Y con estas ocho reglitas vamos a hacer los siguientes ejercicios. Me van ayudando, por favor, entre todos. Y me dicen qué artículo indefinido debe ir. A o AN. Bien. Entonces, ya el primerito es el example del set, a chair, indicando que el sonido del sujeto es un sonido consonántico. Por lo tanto, el artículo es un sonido. Vamos a ir con el número dos. ¿Cómo que? ¿Cómo que? A backpack. A backpack. Número tres. An. An armchair. Very good. Número cuatro. A pencil. Good job. Número cinco. Un. 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 Un egg. Good. Número seis. A. A. A cat. Bueno, ¿no? Número siete. Un. 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 Un eraser. Very good. Número ocho. Un. 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 Ahora, lo acabamos de hacer solo teniendo el sujeto. Ahora vamos a completar la segunda columna, pero en medio de una oración. A sentence. So, number one said, Peter has an aunt in Berlin. So, yo sé, and, right? Peter has an aunt in Berlin. And, uno o una. En este caso, una tía. Number two. The speed of this car was one hundred sixty miles. And. An hour, ¿verdad? 160 millas por hora. Así lo decimos en inglés. Decimos la cantidad de millas o kilómetros. Y si es por hora, decimos an hour. Number three. Emily needs a new desk in her room. Well done. Number four. She has. Un. 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 She has an exercise book in her school bag. Number five. Ben has. Un. Un. An old bag. Un. Very good job, guys. Well done. Llegó el momento de ver nuestro video de ampliación del concepto que vimos ahorita. Entonces, les voy a poner a la teacher María que nos hablará un poco también del uso del artículo A y su variante AN en diferentes tipos de contextos. Entonces, ya estoy cargando el video, esperemos que puedan verlo sin problema. Si no, igual se lo voy a pasar por telegram, así que regálenme unos segundos mientras carga y se lo voy pasando por telegram para que lo vayan viendo con calma. Ahí se lo pasé. Bueno, hoy voy compartiendo pantalla. Bueno, vale. Bien, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Está un estado lento. Hoy está tremendamente lento el de esta mañana. Entonces, ya se lo pasé por telegram. Se los voy a dejar por aquí también rodando. El que lo vea muy entrecortado, sale en silencio, lo ve por YouTube, regresa. Les doy 4 minutos 30 segundos mientras lo vayamos viendo y retomamos. ¿Listo? Le vamos a arrancar. En la clase de hoy veremos el artículo indefinido en inglés. El artículo indefinido es una palabra que acompaña el sustantivo para hacer referencia a una persona o una cosa indefinida. Por ejemplo, un perro, una mesa, un hombre, una mujer. En español, el artículo indefinido puede ser masculino, un libro, unos libros, y femenino, una mesa, unas mesas. En inglés es mucho más fácil, ya que solo usamos a, tanto si hablamos de algo masculino, a book, como femenino, a table. Sin embargo, en inglés, el artículo indefinido no se puede poner nunca con sustantivos en plural. No podemos decir a books, books o a tables. Para poder decir unos libros o unas mesas, de forma indefinida, tendremos que usar otro tipo de determinantes, como some o any, que veremos en futuras lecciones. Otra de las cosas que debéis saber sobre el artículo indefinido es que en ocasiones adopta la forma de an. ¿Y cuándo ocurre esto? Por ejemplo, cuando acompaña palabras que empiezan por vocal. An envelope, an apple, an interesting film. O por h muda, an hour, an air. O por palabras que empiezan por u, pero la u se pronuncia como una a. An umbrella, an unhappy ending. Por el contrario, escribiremos a cuando las palabras empiecen por consonante. A person, a window. Mucho cuidado con palabras como special, strong, strange. Los hispanohablantes solemos pronunciar una e delante de estas palabras, lo cual es un error muy grave. Recordamos que empiezan por consonante y, por tanto, van acompañadas de a. También escribiremos a con palabras que empiecen por h aspirada, como house, hospital o handbag. Evitad pronunciar la h como una jota. También utilizamos el artículo indefinido con palabras que comiencen por el sonido u, como university o european. Veamos ahora cuándo debemos usar el artículo indefinido. Utilizamos el artículo indefinido en los siguientes casos. Con sustantivos contables en singular. Por ejemplo, el watch, un reloj. El mobile phone, un teléfono móvil. El folder, una carpeta. Pero no se usa el artículo indefinido con sustantivos incontables. No podemos decir un dinero o una leche. También utilizamos el artículo indefinido cuando nombramos algo por primera vez. Fijaos en este ejemplo. Nosotros tenemos un coche nuevo. El coche es azul. En la primera frase utilizamos el artículo indefinido porque nombramos el coche por primera vez. Sin embargo, en la segunda frase utilizamos el artículo definido, the, porque ya sabemos a qué coche nos estamos refiriendo. También se usa el artículo definido con las profesiones. I am a teacher. She is a doctor. También aparece el artículo indefinido con las expresiones de cantidad. A couple of. A little. Con expresiones de tiempo. Once a day. Twice a week. Así como con expresiones de velocidad y precios. One fifty euros a litre. One hundred and forty kilometers an hour. One hundred thousand pounds. A million. A hundred miles. A million dollars. En exclamaciones como por ejemplo, What an interesting film. What a shame. O también para definir conceptos. A shopping center is a building where there are lots of shops. Un centro comercial es un edificio en el que hay muchas tiendas. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 es que los que salieron también hayan podido ver el video, creo que no se entrecortó tanto, ¿verdad? Estuvo bien. Creo que ya regresaron los que estaban por fuera. Bien, entonces retomemos. En el video que vieron de la Teacher María nos estuvo recordando o reconfirmando un poco las reglas que vimos sobre el uso y aplicación del artículo indefinido a y su variable an, las situaciones en las que lo podemos utilizar, qué tipo de casos serían aplicables, ¿verdad? Entonces este video sobre la Teacher María hablándonos de este tema en particular será un soporte para ustedes para que sigan ampliando la información. Bien, entonces ahora vamos a continuar con una pequeña práctica de este artículo. Un segundito. Veamos, esta es la práctica número dos, ¿se acuerdan que la primera la hicimos ahorita? Aquí me van a indicar si utilizamos A o AN de acuerdo a cada ejercicio. Veamos este número 6. Lucy has A o AN. Good. Número 7. I need A blue pen A. A blue pen A. A blue pen, well done. Número 8. We listen to A. An. An English CD. Well done. Número 9. Let's sing A. A song. Número 10. They finished A. An. ¿Cómo, cómo? A. An. Segurísimo. A. An. Sí. A. An. Eso es la U. Ah, porque la U se suele como si fuera una J. Entonces es A. Sí, así está. Eso es. A. Unit. Recuerden que toda palabra que empieza por este prefijo uni va a sonar como Q, como si fuera J. Unit. Unit. Universe. University. Todos tienen esa misma característica. Por lo tanto sería A. They finished a Unit. ¿Ya? Listo. Uy, ahí los encontré mal parqueados. Bien, entonces ya tenemos un poco más de claridad sobre las reglas, sobre los casos, sobre algunos exámenes y excepciones del uso del artículo indefinido A y su variable A. Ahora vamos directo a la gramática que íbamos a ver el día de hoy, que es la aplicación de Deris y Derar, que decíamos al inicio de la presentación, que lo aplicamos o utilizamos cuando queremos indicar la existencia de algo o de que algo está en tal X o Y lugar. Bien, veamos. Look at this chart, guys. In this first column we said singular and number two, column number two, is said plural. Ya sabemos los conceptos de singular y de plural, ¿verdad? Singular, when we are talking about one, and plural, when we are talking to more than two, más de dos. Vean este primer examen. There is a star. There is a star. Hay una estrella. Aquí utilicé Deris para indicar que hay una, que hay una unidad de algo, una sola. Ahí utilizo Deris cuando es singular, una sola cosa, en este caso una estrella. There is a star. Si voy a indicar que hay varias estrellas, entonces ya yo tendría que decir que es plural. Hablo de más de dos o dos o más. Entonces ya yo aquí debo aplicar Derar. Derar some stars. ¿Se acuerdan que la teacher María nos hablaba de que usábamos A, el artículo indefinido A, cuando íbamos a indicar que había uno de X o Y sujeto o cosa? Y utilizábamos some cuando íbamos a hablar de varias cosas en indefinido. Hay algunas estrellas, pueden ser cualquiera en particular. Ahí utilizamos some cuando es plural. En las oraciones negativas, ¿dónde debemos negar? En el to be, ¿verdad? There isn't a star. Si quiero, puedo usar la contraction, isn't, como en este caso. There isn't a star. No hay una estrella. Or there aren't. There are not. Or there aren't any stars. No hay ninguna estrella. En el caso de las questions o preguntas, el to be pasa a estar al inicio. Is there a star? ¿Hay una estrella? Yes, there is. Vean que la respuesta, ya sea positiva o negativa, las separamos con una coma y colocamos luego el there is en su forma normal. No is there, no is there, sino there is. Y si es negativa, negamos al inicio y luego negamos al final. No, there isn't. No, there is not. No, there isn't. Si no quiero usar contraction. Si se dan cuenta, en la positiva no use contraction porque no se puede. Solo puedo usar la contraction si voy a responder de forma negativa. Negué al inicio y negué al final en contraction entre el to be y la partícula. No. No, there isn't. En este mismo tipo de pregunta, pero para plural, no utilizo is there, sino are there. ¿Verdad? El to be pasó al inicio. Are there any stars? Vean que en las afirmativas usé some, en las negativas y en las interrogativas lo modifiqué por any. Are there any stars? ¿Hay algunas estrellas? Yes, there are. ¿Por qué, teacher? Bien, esa es una característica de este artículo para plurales. Digo, some, en las afirmativas hay algunas estrellas, pero en las negativas y en las interrogativas se transforma el artículo en any. There aren't any stars. No hay ninguna estrellas. O hay alguna estrella es una regla gramatical que tiene para este tipo de estructuras. Entonces, are there any stars? ¿Hay algunas estrellas? Yes, there are. Vean que aquí pasa el mismo fenómeno. Nuevamente la respuesta, el are there pasa a estar en su posición original. There are. Yes, there are. Punto. O si fuera negativo, no, there aren't. La partícula not al final. Recordemos que en las respuestas negativas yo puedo contraer, en las positivas no me es permitido. Entonces, tenemos ciertas notas para tener en cuenta. Look at those notes. Para por si están tomando nota. There is. There isn't. Utilizamos a o an más el sujeto en singular, ¿verdad? Yo puedo decir, there is a star, o puedo decir, there isn't a star. Vean que utilicé para las dos, tanto afirmativa como negativa, el mismo artículo indefinido. There are some, más el plural noun. Cuando estoy en afirmativa, uso some. Pero para negativa o para pregunta, uso en, tal cual como está en los examples. En la singular, vean que en todas uso el mismo artículo indefinido a. No cambia nada. Pero bueno, ahorita vemos más examples. Y mientras vemos esos examples sobre esta estructura gramatical que me parece un poco sencilla, ¿verdad? Vamos a ir aplicándola, pero vamos inmediatamente viendo vocabulario nuevo. En este caso referente a the house parts. Look at this, guys. My house. I think this house is big and white. And a little bit modern, too. Vamos a ver partes de la casa. O de una casa promedio. Resulta que eso también va en cultura, ¿verdad? En nuestro país, en nuestro estrato, nosotros tenemos normalmente una sala y comedor en el mismo lugar. Una cocina pequeña. Tal vez hay un solo baño en la casa, ¿cierto? Y en la misma sala comedor hay un televisor y hay un patio grande, ¿verdad? Hoy en día los espacios cada vez se reducen más. Resulta que vamos a tratar de asemejar el espacio de una casa promedio del mundo a nuestras casas. Entonces, en este primer espacio que les muestro aquí, yo quisiera que ustedes vieran la picture detenidamente y me digan más que decirme a qué espacio se asemeja al de sus casas, es cuál es la función de este espacio. ¿Cuál es el objetivo o el objetivo de este espacio en esta casa? ¿Para qué será? Para recibir las visitas y descansar, es como una sala. Recibir visitas, me parece una excelente apreciación. Todas tres tienen sofa, a TV, window, para landscape, ¿verdad? Tienen lamps, tienen flowers. Parece un espacio ameno para recibir una visita. Y en todas hay una coffee table. Si ven la coffee table o tea table, que es la mesa para el té o el café, eso quiere decir que es un espacio social, un espacio para compartir, ya sea con la visita o con la familia. Resulta que el propósito de este espacio, nosotros lo asemejaríamos con nuestra sala de estar, ¿verdad? Ahora, por temas de tratar de ahorrar espacio, el living room de nuestras casas se termina fusionando con el comedor. Pero son espacios diferentes y tienen propósitos diferentes. Entonces, este es un living room en tres diferentes presentaciones, pero es un living room. Veamos este living room en particular. ¿Qué hay dentro de un living room normalmente? A meter on the fireplace, este es un mirror o espejo. A fireplace, chimenea, en el caso de que sea de clima frío. Look at this. A picture on the wall. This is a picture. Normalmente en nuestros living rooms tenemos pictures. No necesariamente un cuadro famoso, pero sí de pronto una fotografía de la familia, un diploma, ¿verdad? Those are pictures on the wall. We have a big TV. This is a TV, ¿verdad? Normalmente a TV is on the living room. A fireplace, as I said before. Tenemos a lamp on the night table. Es muy común encontrar lamps en espacios del living room. Para no tener toda la luz encendida, se dejan estas lamps en espacios estratégicos para dar luz solo en el lugar que se quiere. En nuestra tradición, tenemos una luz para todo el espacio. O está prendida o está apagada. Pero no hay zonas donde hayan espacios para iluminar. ¿Verdad? Esto es muy común que suceda en esas tradiciones de vivienda. A rack on the floor. Look at this. Para nosotros tampoco es tan común, pero hay casas. En esta ciudad en particular, Montería, de pronto en Lórica también debe haber casas donde colocan alfombras. This is a rack. Rock on the floor. La ponen debajo de una mesa o en un espacio común de la casa, hasta en los pasillos. ¿Bien? Muy bien. Entonces, esto que les mostré aquí es un abre bocas porque ustedes deben investigar ahora en su propio living room, living room que ustedes tienen en su casa. Ustedes van a tomar una picture de su living room. Y van a indicarme, así como está esta picture, cuáles son los espacios, perdón, los objetos que tiene ese living room y ponerlos en inglés para que usted vaya viendo vocabulario. Y vaya haciendo oraciones. Ahorita les digo de qué forma las van a hacer. Bueno, y del living room pasamos a este otro espacio de la house. Look at him. Díganme, ¿cuál es el objetivo de este espacio en una house? El baño, ¿no? Bañarnos. El objetivo de este espacio de una casa sería el aseo, ¿verdad? El aseo personal. Sí. Muchos de nosotros tenemos un solo bathroom en la casa, pero hay casas donde hay de cinco y seis baños, ¿verdad? Yo no tengo jacuzzi. La casa es una persona. Me neither. Hay algunos bathrooms donde tienen de todo hasta bañera, espejos muy grandes, como en este caso lamps. Resulta que, bueno, hay algunas tradiciones donde dicen que los bathrooms tienen que ser por persona. Así que si hay diez personas viviendo en una casa, deben haber diez baños. Imagínense. En cambio acá, somos diez, pero hay un baño para los diez. Entonces, eso también depende de la tradición de cada persona y, pues, el extrato, por supuesto. Vamos a ver un bathroom. Este es un bathroom. Vamos a ver qué tipo de objects encontramos ahí. A white sink. Este es un sink. No se ve muy bien aquí. Yo creo que ustedes sí lo alcanzan a ver. A white sink es ese objeto o, ¿cómo le llamamos? Un artefacto. Ese white sink es un artefacto que nos ayuda a soportar nuestras manos para lavarnosla, para cepillarnos los dientes, ¿cierto? Ese es un white sink. Justo aquí está. One bath top. The bath top. No todos tienen bath top. Normalmente el baño principal de la casa tiene bath top. Para la pareja principal, los padres normalmente en su baño lo tienen. One shower, por supuesto. One shower. Este sí es normal en nuestra cultura. One toilet. Esto que está aquí, chicos, es un toilet. Para hacer nuestras necesidades. Bien. ¿Y qué otro tipo de objects encontramos en un bathroom? Desde Windows, ¿verdad? Y ciertos artículos de aseo personal. Tenemos plants. También hay rocks. Hay towels. Entonces, hay muchos otros objetos que ustedes van a encontrar dentro de su bathroom para hacer el ejercicio final que les tengo. Look at this. Aquí les presento un dining room. Este es el que les digo que hoy en día lo fusionan con el living room. Dining room tiene el objetivo de reunir a la familia para alimentarse. ¿Verdad? El dining room está conformado por, en muchos casos, este, a base of flowers. Siempre ponen un centro. One table. A big table, in fact. A rack. Yo les decía que siempre, bueno, he visto que ponen alfombra o rack debajo de la table. En este caso hay corten. ¿Qué más hay? Hay chairs. ¿Verdad? So we said, there are six chairs. There is a table. There are two doors. Ahí vamos utilizando con there is y there are todos los objetos que encontramos en cada espacio. Veamos este otro. Aquí tengo bedrooms. Propósito de un bedroom. A ver. Facilita. Descansar. Dormir. Dormir. Just to take a rest. ¿Cierto? Nuestro espacio íntimo de descanso. ¿Qué hay normalmente en un bedroom? We have a bed. Look at this. En la mayoría de espacios, an armchair. A plant. Ok, hay algunas plantas que preferiblemente no tenerlas dentro de la casa. One bed. Like this one. And there are two lamps on the corner and some cushions. Cushions son estos cojines o almohadas. Lamps. Normalmente ponen una de lado y lado para las camas matrimoniales. Windows. There is more lamps right here. A door. A veces tienen rocks o alfombras también en una bedroom. Y usted dirá, Tichi, ¿por qué me dices eso? Nada de eso hay en mi bedroom. ¿Por qué? Porque en el ejercicio final usted me va a decir qué hay y qué no hay en cada espacio de su casa. Si yo vi que en mi living room hay lámparas, en un living room tradicional hay lámparas, pues yo voy a mostrar mi propio living room y voy a decir que en mi living room hay esto, esto y esto, pero no hay de esto, y esto y esto otro. Para que ustedes puedan aplicar el uso de oraciones afirmativas y negativas utilizando el there is y there are. Look at this one, guys. This is a kitchen. A big kitchen. Está bastante completa, creo yo. Veamos qué tipo de objects encontramos normalmente en una kitchen. A big cupboard. ¿Verdad? Son estos cajones donde almacenamos alimentos, utensilios de la cocina. Two fans. Aquí tenemos ventiladores. Two fans. There are two fans. Si utilizamos la estructura de there are. Porque hay más de uno. One refrigerator. There is a refrigerator. Oh, there is one refrigerator. Hay una nevera. There is one microwave. Microondas. There is one cooker. Cooker. Puede ser stuff. Stuff es estufa. Cooker. También puede ser estufa. A sink. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de white sink? Cuando mencionábamos white sink. En el baño corresponde al lavamanos. En una kitchen, a sink es un lavaplatos. En nuestro idioma lo tenemos denominado así, lavamanos y lavaplatos. Para que ustedes puedan identificar. En inglés es simplemente a sink. Y en ese sink se hacen muchas cosas más. Solo, mucho más que solo lavar manos y platos. Y ese es su nombre, para que lo identifiquen. Tengo three modern chairs. So we said, there are three modern chairs. ¿Ya? Entonces aquí hay algunos objects que usted va a comparar con su propia kitchen y ver si hay o no hay. Y qué sí encontramos en su hogar. En el caso de que haya una swimming pool, maravilloso. Bien chicos, entonces vamos a ir a la última parte donde vamos a explicar el uso del DERIS y el DERAR para su evidencia final. Donde van a practicar el uso de la gramática del DERIS y DERAR. Entonces voy a cargarles aquí rapidito. También se los voy a pasar a Telegram. Regálenme un segundo. Aquí la dicha armaría nos va a ampliar un poquito la estructura del DERIS y DERAR. Y les explico ya al final con unos ejemplos finales. Con unos ejemplos finales, cómo van a ser su evidencia. Ya regálenme un segundo y les comparto. Listo. Ya se los pasé por Telegram para el que desea verlo por allá. Y ya se los estoy mostrando acá a los demás. En la lección de hoy aprenderemos a describir lugares utilizando DERIS y DERAR. En inglés utilizamos DERIS y DERAR para describir lugares o para decir dónde están las cosas. Ambos significan I y se utilizan de la siguiente manera. DERIS cuando hay una sola cosa. Por ejemplo, DERIS a book on the table. Hay un libro encima de la mesa. Y DERAR cuando hay más de una. Veamos más ejemplos para frases afirmativas. Hay una ventana en la cocina. Hay dos plantas en el comedor. Hay un televisor en el salón. Hay dos almohadas encima de la cama. Como veis, THERE IS cuando hay una sola cosa y THERE ARE cuando hay más de una. También podremos usar la forma contraída THERE'S. Sin embargo, THERE ARE no tiene forma contraída. Pasemos a las frases negativas. No hay cama en la cocina. No hay dos lámparas en el comedor. No hay televisión en la habitación. No hay cuatro sillas en el salón. No hay cuatro sillas en el salón. Las formas contraídas para THERE IS NOT serían THERE'S NOT o THERE ISN'T. Y para THERE ARE NOT, THERE AREN'T. Veamos ahora cómo hacer preguntas con THERE IS y THERE ARE. Comenzaremos la pregunta invirtiendo el orden y poniendo primero el verbo TO BE seguido de THERE. Por ejemplo, ¿Hay una ventana en la cocina? Para decir sí, diremos YES, THERE IS. Cuidado porque en las respuestas afirmativas no podemos usar la contracción. ¿Hay una ventana en la cocina? En negativas sí podemos usar las formas contraídas. No, there is not. No, there isn't. ¿Hay dos mesas en el comedor? YES, THERE ARE. There are two plants in the bedroom. ¿Hay dos mesas en el comedor? ¿Hay dos mesas en el comedor? Para decir NO, diremos NO, THERE ARE NOT. O NO, THERE AREN'T. Si usamos la forma contraída. Y con esto hemos acabado la lección de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! Listo. ¿Cómo nos fue? Creo que fue bastante clara la teacher María dándonos una explicación breve del uso y aplicación de la estructura del TERIS y DERAR. También apoyándonos en vocabulario referente a objetos y espacios de la casa. Lo ideal es que utilicen estos vídeos que yo les estoy pasando como material complementario para el desarrollo de sus evidencias que darán reflejo al alcance de los resultados de aprendizaje de la competencia. Bien, entonces ahora vamos a hacer unos ejercicios finales referentes al TERIS y DERAR teniendo en cuenta los lugares y los objetos que son contables y no contables. Bien, so we see here let's see or let's imagine or figure out that this is your bedroom. Digamos que este es José's bedroom. Un poco desordenado. Resulta que José me va a tomar una picture o photo de su bedroom y lo va a poner en una diapositiva. Lo va a poner aquí arriba, bedroom, my bedroom. Y va a ir mencionando qué objetos hay en ese espacio y qué objetos no. Entonces, mínimo cinco que sí y cinco que no. Solo que deben variarlos entre singulares y plurales. Vamos a ver examples. Look at this one right here. ¿Cómo se llama esto? ¿Quién recuerda de lo que vimos en el vocabulario? Profe, disculpe la pantalla, no está compartiendo. Dios mío, esta gente, ¿dónde está, señor? Gracias, que es la compañera que me salvó. Angélica. Angélica, Angélica. Gracias. Bueno, no me parece que estaba empezando. Entonces, José, this is your bedroom. Como José no estaba prestando atención porque José no me dijo que no estaba mostrando la pantalla. Vamos a cambiar a José. Vamos a poner a Kelinek. Kelinek's bedroom. Look at this. Vean acá al fondo. On the wall. ¿Se acuerdan de los objetos que estuvimos viendo? El vocabulario referente a bedroom y a otros lugares de la casa. ¿Esto cómo se llamaría? ¿Quién recuerda? No idea. ¿No idea? ¿Pictúa o cuadro? No aparece. Pero estamos hablando en inglés. No español. No necesito español en mi vida. Esto es un cuadro, ¿verdad? Sí. Así que dijimos. There is a picture in my bedroom. ¿Cierto? Hay un cuadro en mi cuarto. Vamos a decir otro. Look at this one right here. ¿Cómo se llama este? Este object aquí. Window. Yes. Reivindicado. Window. There is a window. Vean que estoy utilizando el artículo A. There is a window in my bedroom. O you say. There is a picture and there is a window in my bedroom. Van dos oraciones. Vamos con otra. Look at this. This is a bed. So you say. There is a bed too. Hay una cama también. Look at this. There is a cat in my bedroom too. There is a trophy. There is a car toy. There are some trees on the landscape. Hay unos árboles en el paisaje de la ventana. ¿Verdad? There is a clue. There is a pair of shoes. There are two socks. Hay dos medias. Hay dos medias. Zapatos. There is one pillow. Hay una almohada. ¿Ven? Entonces, ¿aquí qué estoy haciendo? Estoy reflejando la picture de mi espacio de la casa. En este caso, un bedroom. Y voy describiendo qué objetos encuentro en él. Vean que en la evidencia que hicieron de la sesión 08, hicieron description, tanto físico como de personalidad de una persona. Bueno, en esta ocasión, el objetivo cuál es? Es describir, pero qué se encuentra en un espacio. No cómo es su apariencia física o de personalidad, sino los objetos que encontramos ahí. Y ahí es donde utilizamos de dis y de erar para hablar sobre los objetos que encontramos o que existen en X o Y espacio. Bien, entonces, van a hacer cinco oraciones diciendo cosas que hay dentro del lugar y van a decirme cinco negativas con objetos que no se encuentren en el espacio. Por ejemplo, we say curtains. So, we say there isn't a curtain. No hay una cortina. Or there aren't any lamps. No hay ninguna lámpara. ¿Vale? Entonces, ahí ustedes harán uso del there is y there are en su forma afirmativa para cinco oraciones de lo que hay y cinco negativas para cinco objetos que no se encuentren normalmente en su espacio. ¿Bien? Obviamente que no me van a decir, there isn't a toilet. No hay un inodoro. Obviamente no lo va a ver porque es un bedroom. Cosas que particularmente o comúnmente se encuentran en un bedroom que en el de ustedes no. ¿Bien? Entonces, serían diez oraciones por este espacio. Así van a tomar foto a su kitchen o a su cocina y van a decirme cinco objetos que sí estén y cinco que no. Igual lo van a hacer con los demás espacios de la casa. Mínimo tres espacios de la casa. Vale, entonces ahorita vamos a hablar de la última parte del día de hoy que son los contablanan contablanos. Me pareció que alguien ingresó. Como que se fue otra vez. Bien. Entonces, hablábamos de que utilizamos el artículo A y el artículo A para un solo objeto que es contable. Pero comentábamos que era un contable noun. Un contable noun es aquel que yo puedo darle una cantidad en números cardinales. Por ejemplo, we said an apple. An apple porque yo puedo contar una, dos, tres, cuatro, cinco y puedo darles un número, ¿cierto? En cantidad. Banana. A banana. All we say here, one, two, three, four, five. Five bananas. Sandwich. A sandwich. Two sandwiches. A cake. Nine cakes. Or a bun. Four bands. Aquí hablo de apples o manzanas. Hablo de bananas. Hablo de sandwiches. Hablo de pieces of cake o pedazos de torta. Y también hablo de panes. Panecillos. Entonces, vean que cada uno de estos objetos que son alimentos podemos darle una cantidad. Podemos enumerarlos. Por eso los llamábamos o los llamamos contable nouns. ¿Qué no son contable nouns o uncountable nouns? Aquellos que yo necesito de una unidad de medida para poder darle una medición, valga la redundancia, darle una cantidad. ¿Como cuáles? Los líquidos. Milk. Look at this. Water. Cheese. Bread. Coffee. Tea. This is tea. This is cola. Or co-cola. Or chocolate. Yo no digo, bueno, en nuestro idioma, algunas de estas sí lo decimos, pero es porque estamos interiorizando la unidad de medida. Una coca-cola, yo realmente no estoy contabilizando el líquido, estoy contabilizando la botella, ¿verdad? Entonces, no quiero decir una botella de coca-cola, sino que digo una coca-cola. Me voy directo al sujeto. Pero, ahí hay una unidad de medida que es la que me permite darle una contabilización a el sujeto. Lo mismo pasa con water o agua. Una botella de agua, un vaso de agua. El vaso y la botella son las unidades de medida, las que me indican la cantidad de líquido. Pero yo no puedo decir una agua o un agua, dos aguas, tres aguas, porque sería incorrecto. Son alimentos no contables. Por lo tanto, siempre se van a decir en singular y nunca en plural. No puedo decir leches o aguas o quesos. Panes, que aunque en nuestro idioma, si los usamos y no se escucha mal, en inglés, imposible hacerlo. No podemos pluralizar un alimento que es no contable. Por eso aquí la X. Nada de esto que les mencioné puede pluralizarse. ¿Cómo así pluralizarse? Decirlo en varias cantidades. Agua, aguas. No. Water, waters. No. It's not correct. Coffee, coffees. It's not correct. Milk, milks. That's not correct. That's a mistake. No podemos pluralizar. Entonces, vean aquí, yo digo, there are three apples. There are five bananas. There are two sandwiches. There are nine cakes. Look at the cakes right here. There are four buns. Bien. En todas estas utilicé there are porque estoy hablando de objetos que están en plural que puedo contar. Por lo tanto, les agregué ese. Vean que a los no contables no los puedo pluralizar. A los que son contables, sí. Yo puedo decir banana, bananas. Apple o apples. ¿Verdad? Porque todas estas yo las puedo contar. Y puedo utilizar los números cardinales para darles una cantidad. There are three apples in the basket. En la canasta. O there are five bananas in the basket. ¿Qué pasa con estos chiquillos que están acá? Este tipo de alimentos que son uncomfortable, no puedo mencionarlos con there are. Debo mencionarlos con there is. There is milk. There is water. There is cheese. There is bread. There is coffee. There is tea. There is cola. There is chocolate. There is cheese. Ninguno de estos los pluralizo. A ninguno. Si ustedes pueden ver, les agregué ese. ¿Por qué? A los no contables no los puedo pluralizar. Y sí trabajo con there is para ellos. There is trabaja para los objetos en singular contables y para los no contables. Como es en este caso. ¿Bien? So we said there. Look at this. There. ¿Será que en la primera es there is o es there are? There. Three apples in the basket. ¿Qué debe ir aquí? There is o there are. Three apples in the basket. Vean que aquí estoy mencionando objetos contables. Manzanas. Tres manzanas. ¿Será que debo usar de eriz o de erar? Hello. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo? Ar. Bien. There are. ¿Por qué de erar? ¿Por qué hablábamos que de erar lo utilizo para objetos en plural? ¿Cierto? Objetos contables en plural. Yo digo there are three apples. Hay tres manzanas en la canasta. Vamos con la segunda. There. Mil. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Muy bien. ¿Por qué es is? Porque there is lo utilizo cuando voy a hablar de una sola cosa o de un objeto no contable. En este caso la leche es no contable. En este caso la leche es no contable. There is milk in the trolley. El trolley es el carrito. Number four. There are four buns in the basket. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Muy bien. Ya usted con ver el número cuatro aquí quiere decir que hablo de un objeto contable. Hay cuatro panes. Entonces, there are. Number four. There chocolate in the trolley. This. Very good. Nuevamente recuerdo. There is será utilizado para objetos no contables como el chocolate o cuando voy a hablar de una sola cosa. There is chocolate in the trolley. Esta. There are bananas in the basket. Very good. There are. You said there are five bananas in the basket. Or just say there are bananas in the basket. There are para objetos en plural. Esta. There cola in the trolley. No veo. There cola in the trolley. Is. Is, ¿verdad? ¿Por qué cola es un líquido? Es inocortable. Entonces, debo trabajar con is. Muy bien, chicos. Así es. Entonces, si se dan cuenta, el there is y there are lo utilizamos para indicar qué objetos hay en un lugar o también para indicar qué alimentos encontramos en nuestro refrigerator or in a basket or in a basket or in a trolley or whatever place. Y así practicamos vocabulario tanto de comida como de lugares o objetos de la casa. Bien, so let's see this example right here. Is there any banana? ¿Cómo podrías responder a esa pregunta aplicando el uso de las preguntas, preguntas, respuestas, yes or no, that there is, there are? Is there any banana? Look at the picture, guys. Yes, there are, yes, there are, yes, there are, yes, there are, porque hay varias, ¿verdad? Are there any strawberries? Yes, there are, yes, there are, are there any grapes? Great, yes, there are, yes, there are, yes, there are, yes, there are, and is there any pear? No, they are, they are, they are, easy. Very good, no, there isn't. Excellent, excellent. Recuerden que podemos usar contractions cuando la oración es negativa, cuando la respuesta es negativa. No, there isn't, o no, there is not, en el caso de que no quieran usar la contractions. Muy bien, excelente, chicos. Solo nos queda hacer un trabajito bien bueno, asincrónico, donde sigan utilizando la aplicación del Deris y del AR. Entonces, se los voy a mostrar rapidito por aquí. Por favor, véanlo muy bien, para que si tienen dudas me digan y me comenten enseguida. Entonces, este es una hojita, pero tiene siempre trabajito por hacer. ¿Qué van a hacer? Bueno, en la primera parte son en total seis puntos. Entonces, vamos a ver el punto number one. Punto number one es este. Tiene una picture. Look at this picture right here. Son doce oraciones donde ustedes van a decirme si debe iniciar con Deris o debe iniciar con Derar. Cada una de ellas. ¿Bien? Ok, chichiro. Perfecto. En la number two, ustedes me van a indicar si es Deris o si es Derar. El inicio de cada una de estas dieciocho oraciones. O sea, tíger completo. Sí, completo. Acá solo iban a poner el Is o el Ar. Acá van a poner tanto Deris o Derar. Ah, ok. La number three dice, write the sentences with Deris or Derar. Aquí yo les estoy dando dos datos importantes. Acolik, un colega. Opposite the museum. Sorry. Acolik es un colegio. Y opposite the museum es al otro lado del museo. Entonces, ustedes me van a utilizar el Deris o el Derar aquí para hacer esta oración. Bueno, listo. A ver, los datos que me dan es un colegio del otro lado del museo. ¿Cómo debería ir la oración? A ver, ¿quién me dice? Un colegio del otro lado del museo. Nada, ni idea cómo lo podemos hacer. Los datos están ahí. Ustedes prácticamente van a decirme si es Deris o si es Derar. A ver, ¿qué es Deris o Derar? ¿Cómo voy a saber cuál de los dos es? Pues dependiendo del dato que me da. Si me dicen un colegio, una universidad aquí, ah, es una. Entonces, yo sé que debo trabajar con cuál. Con Deris. Deris a Colic. Opposite the museum. Ya tengo mi oración. ¿Cierto? Prácticamente, tomé los dos datos y los uní utilizando la estructura que correspondía. Hay una universidad o hay un colegio del otro lado del museo. Vean que aquí ya no me hablan de uno, sino de tres parques. Entonces, ya ustedes deben identificar si debo utilizar Deris o Derar para organizar la oración. Pero, sería Derar three parks in the city, in the city. Hay tres parques en esta ciudad. ¿Verdad? Entonces, así ustedes van a completar hasta la número siete. Vamos para la número cuatro. Aquí ustedes van a decirme si es Der o si es Derder. Porque esta vez son preguntas. Son catorce preguntas y les falta la primera parte, que es Is Der y Are Der. En la número cinco, tenemos catorce oraciones, que son preguntas también. Y estas preguntas tienen enfrente un paréntesis con un signo más o un signo menos. Las que tengan signo más es porque requieren una respuesta positiva. Y las que tengan un signo menos, será negativa. Dígame. Suba porque básicamente en la pantalla no se ve, sino el punto cuatro, tres y cuatro. No se logra ver. No, no sé si no sube o no. ¿Será que se congeló la pantalla? Algo así, porque al rato también sucedía porque usted decía y pues, hay que lavar la pantalla. Y raro. Vamos a dejar de compartir y compartimos nuevamente. Un segundo. Estoy compartiendo otra vez. ¿Y ahora? Ya, sí, ya. Ahora sí. Muy bien. Bueno, íbamos por, bueno, la cuatro, quedamos de que era Is Der o Are Der. La quinta, iban a tener catorce preguntas y van a responder a esas preguntas de acuerdo al signo que les indique. Si es un signo más, debe ser positiva la respuesta. Si es un signo menos, debe ser negativa la respuesta de acuerdo a la estructura del Der y Siderar. Y la última, que es mi favorita, van a tener catorce oraciones. Cada oración tiene un error. Ustedes deben identificar dónde está el error, señalarlo y corregirlo. Bien. Lo que corría, me le cambian el colorcito para yo verificar dónde usted hizo la corrección. Son un total de catorce oraciones. Todas tienen un error. Todas. Deben identificar el error y corregirlo. Esos son los seis puntos para trabajar la gramática básica de Der y Siderar. ¿Hay preguntas adicionales sobre esta hojita? Sí, Gern, ¿me puedo hacer el favor de explicarme el punto cinco? Claro que sí. Vamos a ampliar aquí. Bueno, en el punto cinco vas a encontrar catorce oraciones o preguntas de con Der y Siderar. Aquí está. ¿Hay una librería cerca de tu casa? Hay una librería cerca de tu casa. Entonces, aquí, enfrente de esa pregunta, hay un paréntesis con un signo más. Eso quiere decir que tú esta pregunta que está aquí la vas a responder de forma afirmativa. ¿Hay una barra de casa cerca de tu casa? Sí, there is. ¿Cierto? Le di respuesta utilizando la gramática del there is. Vamos para la segunda. Are there many cars on the road? Hay muchos carros en la carretera. La respuesta como debe ser, de acuerdo a lo que me indica el paréntesis, debo dar una respuesta negativa a esa pregunta. No, there are not, o no, there aren't, ¿verdad? De acuerdo a la gramática, si la tengo clara o cómo responder a este tipo de preguntas, no será complicado. Solo deben guiarse por el signo más y signo menos que está por cada una de ellas para saber cómo debo dar respuesta. ¿Listo? Bueno, ahí están los seis puntos. You're welcome, you're welcome. Estos son los seis punticos que van a trabajar referente al there is y there are. Y como les decía, por otro lado, van a hacer un PowerPoint, van a colocar tres imágenes de espacios de la casa y van a describirme cinco objetos que hay y cinco que no hay comúnmente en cada uno de esos espacios. Ay, dice, pero es que yo no quiero poner fotos de mi casa. Bueno, entonces pongo una representativa. Son mínimo tres espacios, ¿bien? Puede ser un living room o una kitchen o a bedroom o a bathroom, ¿cierto? Ustedes escogen los tres espacios de la casa. Ya saben que son cinco oraciones afirmativas y cinco negativas por espacio. Eso pueden hacerlo en un PowerPoint, pueden hacerlo en un Word. Total es que me apliquen el uso del there is y there are. ¿Cómo, Kelinette? Si no tengo computador y quiero buscar la imagen y hacerlo en una libreta bien ordenado, lo puedo hacer. Perfecto, perfecto. Ok. Así es. Lo importante es que hagamos que la aplicación del there is y del there are en su forma formativa y negativa y en la aplicación del vocabulario sobre objetos de la casa. Nelys. Nelys, ¿sí vas a decir algo? Sí, profe, es que escucho interferencia. Profe, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Te escucho perfectamente. Te escucho muy mal. Mire, profe, son cinco cosas que hay en los espacios y cinco que no hayan. Exacto. Cinco que hayan y cinco que no hayan. En los espacios de la casa. Así es. Son tres espacios de la casa, diez oraciones por espacio. Cinco negativos, cinco positivos. Recuerden que la aplicación del there is, there are, y el vocabulario sobre objetos de la casa. Bien. Pueden hacerlo en PowerPoint, pueden hacerlo en Word, pueden hacerlo a mano. ¿Cierto? Lo importante es que esté bien clara las imágenes. Son tres actividades. ¿Cómo? Tres actividades. Bueno, en términos generales serían dos. Serían dos. Sería la actividad que les mostré ahorita, que es una hojita, y los tres espacios de la casa. ¿Para cuándo, Tiche? ¿Para cuándo? Para el 12 de abril, la mandata. Hay profe y el vocabulario. El vocabulario, tú lo vas a aplicar en medio de las oraciones. Cuando les digo que van a aplicar el vocabulario, es porque tienen que buscar vocabulario para hacer sus oraciones. ¿Verdad? Si tienen una... O sea, y eso hay que hacerlo como aparte, el vocabulario que uno va a utilizar. No, va a estar inmerso en las oraciones. No es un glosario. Ah, ok, profe. Es simplemente que ustedes van a tener que investigar, uy, este objeto, ¿cómo se llamará? O en el caso de que vean el vocabulario que vimos en las clases, como se dice alfombra, como digo sofá, como digo silla. ¿Cierto? Todo eso hace parte del aprendizaje. Ah, ok, profe. Quiero que alguien lo haga. Con todo gusto, Enelie. ¿Ahora cuándo la actividad, profe? Ah, bueno, listo. Esa pregunta me gusta. 12. Bien, Enelie. A mí no me gusta. El 12 de abril, chicos, nos quedan tres lunes de trabajo y ya empieza la cuenta regresiva. Tres lunes de trabajo y finalizamos 100% la competencia y yo finalizaré también de evaluarlos en Sofía. Y, bueno, serán libres de mí. Espero que me recuerden algún día que me vean por ahí. A ver si sobrevivo. Dios mío. Bueno, chicos, eso es todo. ¿Pero se quería hacer una pregunta? ¿Kelinette? Sí, señora. Mire, le he hecho un vistazo a las actividades que hemos subido. Por supuesto que sí. De hecho, en Territorium ya están calificadas. Me hacen falta calificar como cinco personas apenas. Del resto, todos están calificados y cargadas las notas con comentarios. Si quieren, pueden ingresar y pueden ir viendo. Ya yo los califique la mayoría del rap 1 y del rap 2. Estamos en el rap 3 y ya hoy estamos arrancando el rap 4. Así que vamos súper adelantados. Ya la otra semana, si veo algún aprendiz quedado con muchas fallas, voy a empezar a llamar. Porque ya entramos a recta final. Me toca empezar a llamarlos a ver qué pasa. Porque todo debe quedar ok. El 26 creo que cae. El 26. Sí, señor. El 26 de abril debe quedar todo ok. Ya a partir del penúltimo lunes ya empezamos a asignar actividades referentes a su área de asesoría comercial para que tengan cierto ingles específico de su área. Se puedan defender por ahí en el campo laboral. Y eso es todo, mis queridos. Ahorita les paso la hojita de la actividad y les paso en el territorio, en la carpeta donde me van a cargar estas dos actividades o evidencias. ¿Vale? Ok, sí, señora. Gracias. Ok, teacher. Thank you. Bueno, thank you. Guys, thank you very much to be here. See you. Bye, bye. Bye.